Personal docente y administrativo de esta institución, gracias, gracias por la invitación. Me da gusto la verdad estar en estos momentos, en esta institución, una institución muy querida, sobre todo por el gran desempeño que han tenido desde sus inicios, a la construcción de esa institución, donde poco a poco han ido reuniendo a jóvenes con grandes necesidades, pero también con grandes aspiraciones. Me da mucho gusto venir el día de hoy nuevamente a esta hermosa escuela, donde han organizado esta convivencia, donde creo que este es el verdadero modelo que nosotros debemos de tener para convivir con jóvenes. Celebro esta reunión, celebro este foro, esta convivencia, porque es la única manera que como jóvenes tienen ustedes para conocerse, para familiarizarse, para ser amigos, amigas, y por qué no decir el día de mañana, fortalecer esa relación como jóvenes, como seres humanos. Están en una excelente etapa, estudiar la preparatoria y sobre todo el modelo educativo que esta institución tiene, para mí, en lo personal, aplaudo el modelo educativo que la preparatoria José Martí tiene. Pero sobre todo aplaudo la gran voluntad de maestros que vienen a servirle a ustedes con amor, que vienen a servirle a ustedes con dedicación y con responsabilidad. Déjenme decirles algo, y la verdad me siento muy contento porque en esta institución, como en muchas de San Francisco y Guatán, hay jóvenes con grandes talentos. he conocido por aquí, saludé a unos amigos de la telesecundaria, he conocido amigos de telebachillerato, y creo que todos ustedes van en una secuencia muy importante dentro de sus estudios. Enhorabuena, échenles muchas ganas, hay una esperanza enorme en Ixhuatlán por ustedes como jóvenes, hay una esperanza enorme en nuestro estado de Oaxaca por ustedes, y aprovecho de igual forma para anunciarles, el día 5 de agosto, iniciamos ya en San Francisco, Ixhuatlán, con la universidad en línea, la universidad virtual. Y estamos trabajando para equipar dos aulas, para que todos los jóvenes de bajos recursos tengan la oportunidad de sacar adelante una carrera universitaria. Indudablemente Ixhuatlán será otro, Ixhuatlán tendrá un cambio, cuando ustedes como jóvenes nos tomemos de la mano, luchemos hombro con hombro, para buscar realmente ese cambio de rostro de nuestro municipio. Felicidades maestros, muchas felicidades por esta actividad, y saben que nada nos detenga, que nada nos detenga, vamos para adelante, porque aún hay mucho por hacer, pero eso obviamente está en nuestras manos. Muchas gracias, bendiciones, y adelante con la actividad.